La publicación en las redes sociales de una lista donde aparecen 21 agentes policiales, entre ellos 4 oficiales y 17 suboficiales por efectuar supuestos cobros indebidos de 150 y 100 nuevos soles en la agroindustrial Pomalca, para prestar sus servicios, nuevamente ha puesto en jaque a la región policial de Lambayeque. Yo desconozco, ni siquiera he visto esa relación porque no he visto el periódico, no he visto relación, no sé. Tendría que mirar primero eso que ha salido, que dicen que ha salido, que yo no lo he visto. No, claro, lógico, eso es completamente falso. Uno de los involucrados y quien salió al frente fue el coronel Enrique Díaz Ángelat, quien reconoció haber realizado visitas en las agroindustriales Pomalca y Tumán, como demanda la ley, sin embargo descartó que haya efectuado algún tipo de cobro. Los conozco, ni los conozco. Yo he ido solamente allá cuando había problemas. No he ido como parte del trabajo que hace la policía. Como jefe de la división. Además, no por algo de que la gente se le cancina. De ninguna manera, señor. Eso, yo no sé cómo, esa relación no sé cómo habrá salido, no sé, será hecha cómo, no sé, no sé la verdad. En lo que va el tiempo de los... Eso ya seguramente se ha salido eso, inspectoría lo verá, pues, ¿no? La autoridad policial agregó no temer a nada y acotó que solicitará a las autoridades policiales de inspectoría que lo investiguen y también a los suboficiales, dejando claro no saber nada acerca de dicha lista. Todo el apoyo que se da es porque el comisario pide el apoyo, porque él es el responsable de su jurisdicción. Entonces el comisario pide el apoyo y va a la UCI, las unidades especializadas, a apoyar al comisario. Al comisario. No apoyar a la empresa, nadie. Al comisario. ¿Por qué se va a someter a cualquier tipo de investigación? Por supuesto, bueno, que me han contado, voy a averiguar, ¿no? Porque yo no sabía. ¿No? Que me pongan... ¿No hay una relación de investigación? Sí, pues, a ver, voy a mirar, porque eso, si en todo caso, que mi inspectoría lo vea y se harán las investigaciones, ¿no? ¿Llega rotundamente, no? ¿Completamente? ¿Has tenido algún tipo de dinero por parte del grupo financiero? Como le digo, yo no conozco a nadie de la empresa. Yo he ido allá a Tumán, como voy a Pomalca, como voy a Pucalá, cuando hay problemas y tiene que estar mi presencia ahí. Más, no he recibido dinero de nadie. Sentenció que denunciará a los responsables penalmente de tratarse de una equivocación, dicha acusación en su contra.